Salmo 83.18 Salmo 83.18 dice Para que la gente sepa que tu cuida el nombre de Jehová tu solo altísimo de toda la tierra Salmo 83.18 Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo Salmo 83.12 Salmo 83.18 dice Soy la base de una esperanza de la vida eterna que Dios no puede mentir ha prometido antes del tiempo de la actuación Efesios 6.1 dice Hijo de Deca, su padre, reunión con el Señor Mateo 24.14 dice Y estas buenas nuevas Te denos que implicarán en toda la tierra habitada para que testimonio a todas las naciones entonces será el fin Mateo 6.9 Mateo 6.9 dice Santiago sea tu nombre El texto del año Dice 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 Juan 17.17 Dice Tu papá va en la venta ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? Ocho ¿Quiénes fueron? Dice Noé Hace un arca Los tres hijos Y la tres no era Y la tres Entonces Cuéntame de Jonás ¿Cuántos días estuvo en el vientre del pez? En el vientre del pez Tendí esta noche ¿Y por qué fue que se lo trago el pez? Porque no yo iba a llevar Lijo de Julano Atrapa y Calibre Y Jonás se fue Se fue para el otro lado Y el pez vino a comérselo Y Jonás se fue En cadera palica ¡Uh! Esto Este es el camino Que el culto sea el amor Teórico El propio hijo de Jehová Vio la luz Las cuidas se exhibió Pudiste ver A tu divino Y tu toque Es la venta La sentarse Y me da la paz Contigo, María Tu Dios Jehová No dudes más Pues esta es la venta El 75 El 75 El pueblo de Dios El pueblo de Dios Estalegue Estuvo en mayo Cada vez Las cosas De llave Del mundo Acumen Adiós con café La base De tanta alegría En chamas Y lucen Y al Pumucha Que se dan Cueva Amas Que se te haga Tu pesa Le asunto De Jehová La esfuenta Finita De paz No lo pente De Etenu Seda Si hubo Con fidelidad No lo pente No lo pente Gracias.